Una flor de regalo La compré con mis ahorros Ponle agua en el jarro Para que no se marchite Que te amo y que te quiero Es amor verdadero Una rosa junto a ti Se parece porque en sí Siempre me hacen muy feliz Quiero que seas mi novia Y robarte el primer beso Y llevarte de la mano Chiquilla, bonita, hermosa, princesa Cuanto te quiero Quiero que seas mi novia Y una estrella regalarte No te pongas nerviosa en febrero o en marzo Voy a conquistarte Tierra, carne Y los creyentes Del poder Quiero que seas mi novia Y robarte el primer beso Y llevarte de la mano Chiquilla, bonita, hermosa, princesa Cuanto te quiero Cuanto te quiero Quiero que seas mi novia Y una estrella Y una estrella regalarte No te pongas nerviosa en febrero o en marzo Voy a conquistarte Yeah, yeah, yeah Eres como el hielo frío Eres como un árbol seco Que tiene un hueco en su corazón Tonto, soy tonto porque me he fijado En alguien que ni ella se quiere Y mucho menos me quiere a mí Necio Mi corazón fue un necio Yo no quería que se enamoraran Pero no me hizo caso y perdió Porque te amo Si tu corazón no me has dado Porque te extraño Si tu nunca me has abrazado Porque te amo Si tu cuerpo no lo he tenido Porque te extraño Si en mi cama nunca has dormido Y por siempre Tierra Cali Tonto Soy tonto Soy tonto porque me he fijado En alguien que ni ella se quiere Y mucho menos me quiere a mí Necio Mi corazón fue un necio Yo no quería que se enamoraran Yo no quería que se enamoraran Pero no me hizo caso y perdió Porque te extraño Porque te amo Si tu corazón no me has dado Porque te extraño Si tu nunca me has abrazado Porque te amo Si tu cuerpo Si tu cuerpo no lo he tenido Porque te extraño Si en mi cama nunca has dormido Si tu cuerpo no lo he tenido Si tu cuerpo no lo he tenido No me has dado No, nadie ha sido como tú Nadie ha llegado donde llegas tú Nadie me hizo sentir lo mismo que tú Amor Sí, es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces solo En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando tengo sed Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo, mi cielo, te quiero Y de nuevo Tierra Cali Sí, es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces solo En cambio en cambio En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando tengo sed Tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo, mi cielo, te quiero Hagamos el amor Ú.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Perdóname por fallarte ahora Le besé hasta la sombra Y le entregué mi corazón Y yo quería solo un pasatiempo Pero me le fui metiendo Y de mí se enamoró Sé que no merezco tus perdones Entiendo que soy humano Y caí en la tentación Por mi culpa sé que están sufriendo Pero más allá de todo Tú eres mi grande amor Amor por favor no estés llorando Sé que no merezco tu perdón Cada vez que lloras Se me parte el corazón Soy un desgraciado sin control Eso también sé que estás sufriendo Pues enamoró igual que tú Y va a sufrir más Cuando le digan que es a ti A quien di mi vida y mi amor Tierra Cali Sé que no merezco tus perdones Entiendo que soy humano Y caí en la tentación Por mi culpa sé que están sufriendo Pero más allá de todo Tú eres mi grande amor Amor por favor no estés llorando Sé que no merezco tu perdón Sé que no merezco tu perdón Cada vez que lloras Se me parte el corazón Soy un desgraciado sin control Eso también sé que estás sufriendo Pues enamoró igual que tú Y va a sufrir más Cuando le digan que es a ti A quien di mi vida y mi amor A quien di mi vida y mi amor Bella de verdad Oh tu cinturita Me haces chacachar Oh eres mi cielo Donde quiero estar Me haces sentir alas Y me haces volar Oh eres mi novia bonita Eres como una rosa Que quiero cortar Oh eres un ángel del cielo Eres un lucero en la oscuridad Oh eres mi novia bonita Eres más de mil cosas Que me hacen soñar Oh eres para mí el consuelo Si volviera a nacer Te volvería a amar Tierra calienta Tierra calienta Oh eres bonita Bella de verdad Oh tu cinturita Me haces chacachar Me haces chacachar Oh eres mi cielo Donde quiero estar Me haces sentir alas Y me haces volar Oh eres mi novia bonita Eres como una rosa Que quiero cortar Oh eres un ángel del cielo Eres un lucero En la oscuridad Oh eres mi novia bonita Eres más de mil cosas Que me hacen soñar Oh eres para mí el consuelo Si volviera a nacer Te volvería a amar Oh eres mi novia bonita Eres como una rosa Que quiero cortar Oh eres un ángel del cielo Eres un lucero En la oscuridad Oh eres mi novia bonita Eres más de mil cosas Que me hacen soñar Oh eres para mí el consuelo Si volviera a nacer Te volvería a amar Ya no quiero saber A qué hora sale el sol Ni tampoco escuchar Canciones del amor Debo reconocer Debo reconocer Que me enseñaste a amar Pero sin ti aprendí Lo duro que es olvidar Yo ya no quiero saber Yo ya no quiero saber Que tú quieres regresar Cuando te fuiste Fue puro llorar Yo solo quiero saber Yo solo quiero saber Que tú sepas la verdad Que me enseñaste a amar Y a olvidar Y a olvidar Si ya me hiciste sufrir Mejor no regreses Mejor no regreses No regreses No regreses Por favor Ir Cali Debo reconocer Debo reconocer Que me enseñaste a amar Que me enseñaste a amar Pero sin ti aprendí Lo duro que es olvidar Yo ya no quiero saber Yo ya no quiero saber Que tú quieres regresar Cuando te fuiste Fue puro llorar Yo solo quiero saber Que tú sepas la verdad Que me enseñaste a amar Y a olvidar Yo ya no quiero saber Que tú quieres regresar Cuando te fuiste Fue puro llorar Yo solo quiero saber Que tú sepas la verdad Que me enseñaste a amar Amar y a olvidar Tierra caliente Tierra caliente ¿Qué pasó? De repente te busco y ya no estás No era cierto que me amabas de verdad O tal vez te fuiste sin mirar atrás Te fallé, te hice pasar mala vida yo lo sé Siendo tú mi ángel y no te valoré Si por eso te fuiste, perdóname Moriré Si no vienes esta noche Moriré Tengo hambre, tengo frío y tengo sed Sé que amarte con locura y con placer Lloraré Cuatrocientos mil veinte años Lloraré Si después de eso yo te volveré a ver Te daría eternamente mi querer Vuelve Y es que te quiero chiquilla Tierra Cali Te fallé Te hice pasar mala vida yo lo sé Siendo tú mi ángel y no te valoré Si por eso te fuiste, perdóname Moriré Si no vienes esta noche Moriré Tengo hambre, tengo frío y tengo sed Sé que amarte con locura y con placer Lloraré Lloraré Cuatrocientos mil veinte años Lloraré Si después de eso yo te volveré a ver Te daría eternamente mi querer Te esperaré Tierra Cali Tierra Cali Tierra Cali Tierra Cali Tierra Cali Qué triste estoy Qué triste estoy Qué triste estoy Qué triste estoy Me enamoré Pero te fuiste ayer Quiero saber si volverás Y que conmigo te quedarás Siento morir si tú no estás Mi corazón llora de dolor Si no vienes me encontrarás En el panteón ya sin dolor Y si no vienes voy por ti mamacita Voy por ti Tierra calma Quiero saber si volverás Y que conmigo te quedarás Siento morir si tú no estás Mi corazón llora de dolor Si no vienes me encontrarás En el panteón ya sin dolor Tierra calma Tierra calma Tonto, loco, pirata y un desalmado Sucio, malo, como es que la he traicionado Linda, bella, hermosa como una rosa Pero ahora ya no quieres ser mi esposa Abrió la puerta y me sentí morir Cuando me dijo adiós Por realcanzar la mente Y nuevamente le pedí perdón Oh Dios mío Haz que regrese Ya no llore más Si ella no vuelve Los dos moriremos en la soledad Vuelve Tierra calma Linda, bella, hermosa como una rosa Pero ahora ya no quieres ser mi esposa Abrió la puerta y me sentí morir Cuando me dijo adiós Por realcanzar la mente Y nuevamente le pedí perdón Oh Dios mío Oh Dios mío Haz que regrese Ya no llore más Si ella no vuelve Los dos moriremos en la soledad Oh mi reina Perdón Perdón Perdóname ya mi error Si tú regresas Te prometo Más de un siglo De amor Si tú regresas Te prometo Más de un siglo De amor Y por siempre Tierra Cali Adiós 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 mal amor De mí te reíste Y hasta me fregaste Todo el corazón Adiós mal amor Me has dejado Me has dejado triste Humillado y solo Pero yo te juro Que te olvidaré Te voy a olvidar Te voy a olvidar Pero al intentarlo Me siento muy triste Y vuelvo a llorar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Ya no sé qué hacer Si seguir sufriendo O irte a buscar Ay, ay, ay Ahora sí me fregaste Si el corazón y el alma Ingrata Tierra Cali Que te vaya bien Que encuentres cariño Que te dé un placer Mientras yo aquí Sufriendo por ti Pero yo te juro Que te olvidaré Te voy a olvidar Te voy a olvidar Pero al intentarlo Me siento muy triste Y vuelvo a llorar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Ya no sé qué hacer Si seguir sufriendo O irte a buscar